Con un correo fraudulento como este, los delincuentes intentan apoderarse de información para el acceso al sitio web. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal detectó y alertó a su clientela y a la ciudadanía en general sobre un nuevo correo falso de personas inescrupulosas que están enviando y utilizando de manera falsa e ilegal el nombre de la institución bancaria. En dicho correo falso se indica a la persona destinataria que ha sido favorecida en la promoción millonario por un año que realiza el Banco Popular. Luego, se solicita a la persona que para poder ser acreedora a este premio, requiere ingresar algunos enlaces que supuestamente llevan al sitio del banco, donde se le solicita ingresar sus credenciales de ingreso. Se alerta que este correo es absolutamente falso y pretende apoderarse de información personal para acceder a las cuentas personales por medio de sitios y correos electrónicos falsos. Que tengamos un gran cuidado con la respuesta que damos. Primero, no debiera de darse ninguna respuesta, ni siquiera otorgar mucho menos, ¿verdad? Una clave o un correo donde usted pueda poner en juego información valiosísima de sus cuentas porque inmediatamente va a ser víctima de estos hackers, ¿verdad? En este momento le están haciendo llegar a las personas un correo con una información falsa de una campaña y de una promoción cierta del banco, ¿verdad? Que es la del millonario. Esto nosotros sí la tenemos ahorita por supuesto en vigencia, pero el mecanismo que se está usando no es el que le están indicando a la gente, están usando una página casi idéntica, similar a la del banco con información del banco indicando que es del Banco Popular. Asimismo, se aclara que las personas favorecidas semana a semana con la promoción millonario por un año por el uso de sus tarjetas de débito y crédito del banco, son contactadas de forma telefónica y personal por un ejecutivo de la entidad debidamente identificado, nunca mediante correo electrónico o mensajes de otro tipo. Se recuerda que el banco no realiza este tipo de solicitudes de información, por lo que hace un llamado para que estén alertas y hacer caso omiso del correo antes detallado. Lo digo con jorrecimiento causa, ya nosotros hemos tenido dos personas en el Cantón de Pérez y Celedón ganadores de esta promoción y yo de forma personal les he indicado, les he llamado primero indicándole que son ganadores o ganadoras, pero sobre todo que no vamos a pedir ninguna clave, le doy mi nombre, mi número telefónico, le indico que se acerque a la agencia del Banco Popular, en este caso en Pérez y Celedón, si es de otra zona que se acerque a la agencia, a la oficina, que ahí le van a dar toda la información, pero que no suministre por un correo electrónico, por un teléfono, una clave o alguna información confidencial que lo vaya a poner en riesgo. Yo pienso que eso es lo que ahorita tenemos que hacer todos los costarricenses que recibimos una llamada de ese tipo, un correo electrónico, un mensaje por teléfono, un WhatsApp, es hacer caso omiso y acercarse a una oficina, a una agencia del banco, en este caso el Banco Popular, para averiguar con claridad, para no ir a exponerse. Además, se recalca a la ciudadanía que el único sitio oficial del Banco Popular es www.bancopopular.fi.cr, por lo que es de suma importancia verificar detalles como la escritura de la dirección web y las medidas de seguridad del sitio donde se ingresa. Para tratar de sacarle mayor provecho a esas personas, que a veces nosotros lamentablemente somos bastante inocentes en esto, nos atrevemos a, por el nivel de confianza, decir que como veo que hay que decir que es el banco, o como me llamaron del banco, y muy posiblemente esto va creciendo. En algún momento determinado le van a decir que es hasta de parte de él, hasta un nombre conocido, ¿verdad?, como para tratar de generar mayor nivel de cercanía. El llamado aquí es, no brindemos información, insisto, ni por teléfono, ni por correo, ni por un WhatsApp, sino que más bien lo hagamos de forma personal e investiguemos antes de ofrecer cualquier tipo de dato, insisto, no debiera ofrecerse ninguno, pero si se va a ofrecer que sea ya en una agencia donde se le pueda brindar la información. Ante cualquier duda, sospecha o consulta, el banco ha puesto a disposición el número 2202-2020 de Banca Fácil y el correo popular en línea arroba bp.fi.cr.